O se espera que las cosechas las arrojen hacia plantas de lotos para la reactivación del proyecto que tienen los muchachos de lo que es la elaboración de patas de tomate. Yo quiero pedir un fuerte a paso a ustedes y gracias por venir que compartan con nosotros y que se cambie en este video. Y si es el imperialismo, desenterramos la lanza y entre flautas de carrizo, defenderemos la patria. Por el plan y la montaña, resonarán los tambores y el cuatro en un solo acorde. ¡Uno, dos, tres! ¡Solo un lugar!